Soy Jonathan Becerra, soy director de Rollhouse. Soy una persona súper trabajadora, creo mucho en la disciplina. Creo que tienes que tener el compromiso para hacer las cosas y más si haces lo que te gusta. En mi caso es esto, Rollhouse. Rollhouse es un lugar en donde puedo compartir lo que me hace feliz. Es un lugar en donde comparto la pasión que le tengo por el tema gastronómico y creo que es eso, creo que cada vez que viene una persona a probar los roles normalmente se lleva para compartir. Entonces creo que seguimos esa línea en donde yo comparto lo que me hace feliz y la gente comparte también lo que le hace feliz al momento de que consume nuestros productos. Todo empezó como una marca que vendía roles de canela a domicilio. Es decir, yo no tenía la infraestructura para poder ofrecer el servicio o el producto todos los días en todo el horario. Es decir, desde las 9 de la mañana que abrimos hasta las 9 de la noche que cerramos. Todo lo manejamos sobre pedido. Tú me escribías por redes sociales. Nosotros agendábamos tu pedido y todo se vendía por órdenes completas. ¿Por qué? Porque no conocía los hábitos de consumo en ese entonces. Va pasando el tiempo. Abrimos la primer tienda. Y luego ahora esta otra nueva sucursal. Y la gente puede venir todos los días a la hora del día que prefiere. Evidentemente hay un horario en donde se empiezan a terminar los roles. Pero procuramos tener siempre en existencia para que la gente pueda venir y comprar desde una sola pieza hasta órdenes completas para compartir con su familia o amigos. Lo que más vendemos son los roles de canela. Ofrecemos también waffles, crepas en esta sucursal. En la otra sucursal del moral solamente los roles. Y los roles como la estrella principal tú puedes elegir el tamaño. Podemos elegir desde los minis hasta el rol classic. O incluso pasteles de roles de canela. Y tú puedes personalizarlos como tú quieras, con lo que más te guste. Puedes elegir una variedad de 12 toppings que tenemos de línea. También tenemos una vez al mes un topping especial para darle variedad un poquito al transcurso del tiempo. Y listo. O sea, tú puedes agregarle fruta, puedes agregarle cereales, puedes agregarle frutos secos. Ahora sí que las opciones o la manera de prepararlo es a tu antojo. Como a ti te guste más, así los podemos preparar. Primero que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía a qué me estaba enfrentando. Pero sí tenía hambre de hacerlo, sí tenía ese coraje para hacerlo. Hubo mucho sacrificio. Creo que también sacrificas muchas cosas. Porque de inicio, vamos, estás acostumbrado a percibir un ingreso mensual y de repente tomas la decisión de dejarlo de recibir como tal. Y realmente todo va relacionado en cuestión a lo que tú produces. Es decir, entre más produces, pues más vendes y más generas. Es ahí donde digo el tema de la disciplina y del compromiso y del trabajo que tienes que meterle para que realmente hagas la diferencia. Entonces yo creo que los principales retos, resumiendolo, sería el tener que meterme a un tema de autoaprendizaje constante todos los días. Estar dispuesto a sacrificar cosas, salidas, tiempo con familia, descanso, alimentación, muchas cosas. Pero creo que todo vale la pena después del tiempo.